Este 2 y 3 de diciembre, el corregimiento del capricho los invita al sexto festival deportivo, turístico y cultural, la Guacamaya de Oro. Tendremos festival del penal, cabalgata, reinado de la simpatía, moto velocidad, artistas, actos culturales, comidas típicas de la región y rumba hasta el amanecer. La Guacamaya de Oro invita a Alcaldía de San José, Ramón Guevara, alcalde, Fondo Mixto de Cultura del Departamento del Guaviare y la Junta Administradora Local.